...que una coincidencia. Este ha sido un avance más de Telenoticias Megavision. Lo invitamos para que continúe con Arriba Mi Gente. Soy Karen Méndez. Feliz día. Pavicón. Suministro de concreto hidráulico y mezcla asfáltica en caliente. Kilómetro 17 y medio a Popanejapa, sector El Mango 1, San Salvador, El Salvador. Teléfono 2283-0809. Y kilómetro 25 y medio, carretera Panamericana, Cantón El Limón, San Pedro, Perulapán, Cuscatlán, El Salvador. El avance de Telenoticias Megavision fue presentado gracias a Pavicón. A continuación... ¡Viva la Vi! Por Canal 19. Tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Evidentemente con un gran triunfo mío de ayer, porque tuve la mejor nota, aunque el señor se enoje. Es que no tenía para dónde hacerme. Es que no es solamente el chisme, es como lo cuentas y siento que lo hiciste medio mal. El tuyo estaba más sabroso.